Estad de Nueva York, 2018. John Constantine, edad 36, una hermana mayor, ambos padres muertos. Fue parte del grupo de Newcastle que invocó un demonio que llevó a la niña Astra al infierno. Vaya sujeto. Un hechicero. ¿Sabes que soy un hechicero, nivel 9? Calabozos y dragones no cuentan, Gary. Detrás de mí. Con cuidado. Ven aquí, ven aquí. ¡Atrápela! ¡Atrápela! Ven aquí. Oye, amigo, ayúdanos un poco, ¿quieres? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Perfecto. Aquí está. Ya, ya la atrapaste, ¿eh? Fue sencillo atrapar a la infeliz, ¿eh? ¿Qué son de la policía? Porque es perfectamente legal ganar un departamento en un duelo. Estamos aquí por Sarah Lance. Bien, pues, señora Veras, vamos a continuar con el ritual mañana, pero no se preocupe. Su hijo se casará muy pronto, ¿eh? Gracias, señor Constantín. Bien. Es un trabajo que tengo, en lo que encuentro algo más, ¿saben? Ahora adivinaré. Sarah se unió al demonio Malus. Sentí su poder crecer, pero no teman. Le di a Rey instrucciones precisas de matarlas, y eso pasaba. ¿Qué? Las cosas son como son, amor. Son medidas extremas. Estoy aquí para salvar a Sarah. Está unida al tótem de muerte. Yo... Dientes. ¿Qué significa? Oh, es una expresión que se utiliza para... Sé lo que significa, Gary. ¿A qué se refiere con eso? Sobre el llamado tótem de muerte, recientemente, bajo la influencia de la ayahuasca, descubrí por qué la sexta tribu de Zambezi fue borrada de todo registro. Esta tribu perdida, que tenía el control total sobre la muerte, se unió con Malus, mientras las otras cinco tribus se aliaron para encerrarlo. Tal vez eso explica por qué ese tótem es tan fuertemente unido a ese demonio.